Música Miras los edificios que dan al puerto dejando amanecer todo Miras por la ventana de tu ciudad y la vida como cierra el paso Y aunque saliendo a la veredad, nada te espera ya Seguís saliendo por tu libertad Miras pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva Todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novedad Y les preocupa la amostad y la felicidad No somos nada, no se llora yo Cerca de la avenida que da el trabajo y el cielo te parece nuevo Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche Y alguien te mira con su lado y sigilosa se va Y un día como de tantos se ven solos en un bar Y un día como de tantos se ven solos en un bar Cada pequeña cosa que se ilumina es el poder del propio fuego Y un día como de tantos se ven solos en un bar Hoy ves tu adolescencia llena de miedos latiendo en un café distante Y ella te mira con su lado y sigilosa se ven solos en un bar Y un día de tantos quedan solos en un bar. Gracias por ver el video.